Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo, destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que estás diciendo, aunque tú quieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me las des Música A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me las des Música Música